bienvenidos a este este día tan especial del cual estoy inmensamente feliz y estoy inmensamente feliz ante este pres esta preciosa vibración que se está movilizando dentro de nuestro corazón y este día nos está hablando de creación de milagros y de una fortaleza grande que debemos tener para integrarnos en esta en esta conexión maravillosa que nos ofrenden que nos ofrendan los ángeles los ángeles son los enviados de dios de esa esencia magnánima que del cual todos estamos creados y que su amor infinito se muestra a través de sus mensajeros los ángeles que llegaron a mi vida hace un montón de años hace veintitantos años me enseñaron acerca de vivir y esa experiencia de vivir y vivir representa el vivir con la secuencia de lo perfecto y precioso que es cada día pese a la experiencia que estemos viviendo siempre 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 existe una razón peculiar que nos motive a continuar y a veces sé que podemos pasar por tiempos de desiertos en donde nos sentimos que la llama de la alegría se puede presentar y que justamente en esos momentos en donde estamos reflexivos que de hecho en este tiempo le hablan de depresivos esos momentos son justos los que nos invitan a encender la luz en medio de una gran sombra que podría estar dentro de nosotros y que a través de esa luz nos vamos guiando a contemplar lo que forma parte de nosotros y a que forjemos verdaderamente lo que es nuestra decisión la primera decisión que debemos tomar en la vida es la aceptación del que estamos aquí y esa ha sido una de las luchas más importantes y más grandes que pueda tener el ser humano que estamos haciendo aquí unos pueden evadirlo otros pueden simplemente pues sumirse en el proceso de la tristeza de la irreflexión más eso es un espacio muy importante del que cuando tomamos el timón de decir porque estoy aquí que estoy haciendo aquí entonces la vida comienza a tener un otro color y si durante un tiempo en estos en estos tiempos se han elaborado muchas afirmaciones de qué estoy en bienestar este estoy justo en el lugar correcto estoy en el tiempo perfecto estoy experimentando lo correcto tengo que aprender a reconocer que debo aprender a escuchar que debo aprender a transmitir debo aprender a expresarme y todo aquello tiene mucho que ver con ese descontento interno que muchas veces las personas manejan y ese descontento te niega la posibilidad de observar lo que está a tu alrededor los ángeles me enseñaron a observar lo hermoso de la vida de la vida cotidiana lo hermoso de la vida cotidiana porque justamente la cotidianidad es la que nos da la oportunidad de reconocer el poder tan grande que existe dentro de cada uno y para comenzar este día tan especial quisiera hacer el llamado a los ángeles como hoy quiero este apoyarles en propiciar este encuentro gracias infinitas ante este día de este día de alto poder en donde los ángeles manifestaron un milagro o milagros muchos milagros todos crearon creando en una petición inmensa para todos en donde nos damos la oportunidad de reconocer que la verdad infinita es unificarnos con dios para atraer ese imán de los ángeles a crear un gran milagro recuerda tú eres un milagro